mis amiguitos vean lo bonito que se ve este motor de chevrolet spark 2012 digo lo bonito porque no tiene desgaste se ve limpiecito un motor prácticamente como nuevo eso sí que he tenido que hacerle un desarme completo porque se me calentó y estoy revisando algo pero según veo está muy bonito no hay fallo ahí los sellos parecen estar bien no está filtrando aceite suficiente como para dañar bujías ni nada por lo cual considero que está respetable hay que tener siempre cuidado de que no le caigan partículas de ningún tipo en ese interior ya que eso podría dañar aquí se ve un fallo aquí se ve un fallo y